Y así comenzamos Así que queremos ver a todo el público Bailando, bailando, haciendo bailapista Con la música de la provincia musical de México Bailando, bailando, bailando Y vamos a bailar de brindito esta noche, valiente Bueno más, bueno más Y ya tenemos A las primeras parejas bailando Y gozando, compita Y ahí está el saludazo A los amigos de las cuatro estrellas Adiós para la producción Aziza ¡Saludazo! Bailando, bailando y gozando esta noche Y así suena La Presencia Musical de México La Presencia Musical de México Y estos son los guapanguitos A decirle a la Presencia Musical de México ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! Y este saludo para el amigo Gil Bailando, bailando y gozando ¡Eso! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! Y esta es la música de la Huasteca Pariente ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.